Ya, un consejo, si los pelamos ya, fenomenal. Ah, ya decía yo que había algo que me faltaba. Lo agradeceremos. Muchas gracias. Masterchef Celebrity, muy pronto en La Uno. Se me está pareciendo un señor. Dios nuestro señor. ¿Usted está riendo de mí? No. Ha venido la monjita nueva, le vamos a hacer un YouTube, lo colgamos y nos cachondeamos de él. Esto es más grande que lo de Fátima, esto es mayor que lo de Lourdes. La Llamada. El sábado a las 15, estreno en La Uno. Mire mi certificado de matrimonio. No está firmado. A veces la primera no es la que cuenta. ¿No estamos casados? No. Soy una hippie. Mi gran boda griega 2. El domingo a las 15 en La Uno. La película de la semana. Cuando pienses que no puedes, otro intento más. Vive la vuelta en Radiotelevisión Española. Loterías. Patrocinador principal de La Vuelta. El tren de los faros. Estos cabos eran lugares sagrados. Estos falanderes de tejido. Magia por los cuatro costados. Acantilados de vértigo. Me quedo sin trenote y me cago, ¿sabes? Tesoros bajo la tierra. Bienvenidos al Norte. Comando al Sol. Mañana a las 10.45 en La Uno. ¿Cuántas gracias a tu mujer? Yo sí. ¿Sí? Me ha dado como penilla. Porque igual lo está pasando mal. Y ahí tendría que estar yo. Que dejes de poner excusas, vamos. Solo aguantes a mamá que nos echa la broca. Siete días sin ellas. Esta noche a las 10.40 en La Uno. Y después, los Javis granjeros. Granjero yo. Estela Arroyo descubrirá que tiene alma deferiente. Vamos, señores. En Trabajo Temporal. Es mi fasoldo. Es mi fasoldo. Un poco travieso. ¿Ah? Un pícate. Y yo. ¿Tú qué echas de menudo la juventud? Voy a contarlo. Hacen el amor. Que ya no lo hago. ¿Por qué no me callo? La Paisana. Muy pronto estreno en La Uno.